para el día de las madres vamos a tener sus observaciones en el vídeo de nuevos detalles del segundo avance del desafío con 290 comentarios así que vamos al punto rapelo dice que le duele la mano o algo así además que la rodilla no anda bien y en el avance se ve que en el reto lleva algo en sus manos para disminuir el dolor tanto en la mano como en la rodilla y desafortunadamente las probabilidades para que tenga problemas tanto en el reto como también para que más adelante puede alcanzar una lesión son muy altas luego tenemos esa imagen en que todos me comentan que muchos caen de esa figura de trapecio o lo que sea que es pero es para confundir en realidad porque no caen como tal sino que bajan sencillamente porque perdieron el impulso pero a todos los que vemos van de ida y no de regreso y es el puro inicio de la prueba lo sabemos porque los cuatro participantes por cada equipo hay tres personas esperando atrás cuando daniela en alfa mateos en gama y ricky en beta inician y ustedes saben cuál es el truco impulsar ese trapecio desde el aro porque si lo intentan desde esa sola figura se pierde el movimiento pues vemos que mateo si logra pasar de primeras esa sección porque cuando baja daniela ya mateos no está y ricky no ha superado ese obstáculo hay otro momento cuando joana se lanza por perder el impulso y no vemos las figuras atrás ni adelante moverse ni tampoco parece un remate de último segundo contra otro contrincante porque no hay nadie al lado eso sí en beta arriba no se ve que alguien quede esperando por pasar en esa plataforma así que tengo mis dudas que todos se quedaron en la parte de lanzamientos pero como tiene ventaja por mateos entonces joana todavía tiene algo de tiempo así que en beta superaron esa última prueba de servicios realmente yo no lo sé son sólo suposiciones pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y